La posibilidad de que parte de la manufactura instalada en China se traslade a Latinoamérica es real. Según la firma consultora Kirny, algunos componentes que las empresas venían importando desde el gigante asiático ahora se los piden a México y a fabricantes locales. Con demanda para que coticen piezas para compañías extranjeras, que ha crecido 25x, ellos estaban acostumbrados a recibir dos o tres solicitudes por mes o reciben 50. La tendencia de empresas estadounidenses de traer de vuelta sus plantas de producción o instalarlas en un país cercano influenciaría al 33% de los presidentes de las compañías a relocalizar sus fábricas. El 48% dijo que posiblemente se sentiría influenciado y el 19% dijo que no, de acuerdo con el estudio de la firma Kirny. En la región, México es el país más atractivo para relocalizar parte de la manufactura de China porque ya tiene una industria fuerte e integrada con Estados Unidos. Eso lo que genera es mucho más velocidad para mover la producción de un país a otro, en este caso de Asia a México, porque no necesitas poner una inversión completamente desde cero para una planta de manufactura, sino que más bien aprovechas parte de la capacidad que ya está instalada en el país. La firma de tecnología ABV entrevistó a 1.610 ejecutivos. El 37% de los entrevistados planea devolver la producción a Estados Unidos y el 33% prefiere ubicarla en un país cercano. Desde Washington, el Banco Interamericano de Desarrollo ya ha desembolsado 4.000 millones de dólares para traer de vuelta a la región la manufactura que, por costos, no pueda retornar a territorio estadounidense. Por lo cual, si eres una empresa americana, europea, donde sea, que está invertida en la China y quieren mudar su fábrica a México o a cualquier país de Latinoamérica, el Caribe, a República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Brasil, nosotros les financiamos la mudada y está teniendo mucho éxito. Las tensiones entre Washington y Beijing, sumadas a la interrupción de las cadenas de suministros causadas por la pandemia, provocaron que Estados Unidos replanteara rápidamente su dependencia de la industria manufacturera de China. Impulsaremos la seguridad y la resiliencia de la cadena de suministro mediante la restauración de la producción o el abastecimiento de materiales de otros países en sectores sensibles, de modo que no dependamos de ningún proveedor. Fuera de las tensiones geopolíticas, las industrias han tomado en cuenta los siguientes aspectos para relocalizar sus plantas de producción, costos laborales, disponibilidad de trabajadores, plazos de entrega, costos logísticos y reducción de huella de carbono. El presidente del BID considera que la región tiene una oportunidad única debido a una confluencia de factores. Esta confluencia, estas estrellas alineadas en el tema de los cierres de manufactura en China, en el tema de la guerra rusa en Ucrania y su efecto a lo que es la energía y la comida y ahora la fortaleza del dólar es una oportunidad única para América Latina y el Caribe que no vamos a ver nuevamente en nuestras vidas. Y si no lo aprovechamos y si no lo incentivamos más y si no lo financiamos como estamos haciendo ahora aquí en el BID, sería una oportunidad perdida para Latinoamérica y el Caribe. Expertos consideran que antes de dos años se podría evaluar el impacto del reacomodo de las plantas de producción a nivel global. Aunque México tiene una ventaja competitiva por estar al lado de Estados Unidos, el desarrollo desplome de las monedas locales en Latinoamérica le da una ventaja exportadora a toda la región. Jaime Moreno, Voz de América